Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D4Everyone y vamos a continuar entonces con el curso de los videotutoriales de AutoCAD 2012. Ayer habíamos visto línea, rayo y línea auxiliar y hoy vamos a seguir con el icono que sigue que es polilínea. Este que ustedes ven acá es polilínea. Polilínea lo que hace es, bueno hace muchas cosas, pero lo que hace básicamente y la utilidad más grande que tiene es que ustedes pueden trazar una forma que se mantiene como si fuera un objeto, como si fuera una sola cosa. Por ejemplo, si ustedes usan línea, voy a apretar L y barra de espacio, si ustedes hacen línea y hacen una forma con esta línea, esto en realidad son un montón de líneas separadas que están creando una forma, pero no están unidas estas líneas. La polilínea, que la podemos poner escribiendo pol, pol, barra de espacio, estamos en polilínea, si yo hago algo como esto, cerrar, se comporta como si fuera un objeto. Y en muchos casos el que sea un objeto es algo muy útil. En otros casos no, pero en muchos casos sí, yo los voy a ir explicando. Por ejemplo, no sé, para hacer por ejemplo un cálculo de área es mucho más fácil si es un objeto que si es una serie de líneas. Cuando ustedes quieren seleccionar en un dibujo donde está complicado hacer una selección, es mucho más fácil si es un objeto que si es líneas. Cuando van a aplicar un sombreado, por ejemplo, si quieren aplicar un sombreado, quieren rellenar esto, es mucho más fácil si es un objeto que si es líneas. ¿Por qué? Porque hay veces que ustedes no se dan cuenta y, por ejemplo, en el caso de las líneas, si les queda abierta una línea y ustedes no se dieron cuenta, les queda, no sé, es milimétrico, pero es así. Si ustedes no ven que eso está abierto, cuando ustedes vayan a aplicar, por ejemplo, un sombreado, el sombreado no va a funcionar. Les va a decir que no lo puede aplicar porque no está cerrada la geometría. Por decir un ejemplo. Pero no es solamente eso. La polilínea, ustedes escriben pol y empiezan a ejecutar la polilínea. Pero si ustedes miran, si ustedes miran aquí abajo, cuando nosotros escribimos polilínea y empezamos a ejecutar, aparecen varias cosas. Entre ellas, las más útiles de esto que aparece acá, es el grosor, arco y mitad grosor. Mitad grosor hace referencia a qué grosor quiero que tenga la línea cuando empieza y qué grosor quiero que tenga la línea cuando termino el trazo. Vamos a verlo. Yo voy a hacer, por ejemplo, este segmento normal. Ahora, este segmento voy a cambiarle la mitad grosor. O sea, voy a apretar M. Me va a pedir que le indique un ancho para el principio. O sea, para esta parte. Le voy a decir que quiero que sea 30. Y ahora me va a pedir el ancho para el final. Le voy a decir que quiero que sea 0. Y si se fijan, le dio 30 acá arriba y 0 en la punta. Ahora sigo. Vamos a suponer que sigo con 0. Ahora, de vuelta. Vamos a hacerlo invertido. De vuelta. Mitad grosor. M. Barra de espacio. Vamos a invertirlo. Vamos a dejar 0. Barra de espacio. Y vamos a meter 30 al final. Y como lo ven, tengo entonces ese grosor. Pero como yo terminé con 30, sigo con 30. ¿Lo ven? Que sigo con 30. Entonces, si yo esto lo quiero cambiar, puedo volver a ejecutar mitad de grosor y poner 0 y 0. Que está bien. Pero no sería necesario. En realidad yo tendría que activar grosor. Y directamente poner en grosor el grosor que yo quiero. Si quiero 0, pongo 0. Si se fijan, vamos a cambiarlo de vuelta. Vamos a apretar grosor. Y dice, precise grosor inicial, podemos ponerle 10. Y precise grosor final, podemos ponerle entonces 50. Y, como vemos, seguimos otra vez con 50 de fondo. O sea, de grosor. Vamos a volverlo a poner a 0. Entonces, G, barra de espacio, 0, barra de espacio, 0, barra de espacio. Y estamos en 0 otra vez. Bien. Vamos ahora a ver la otra posibilidad que tenemos, que es arco. Si yo coloco arco, automáticamente este segmento va a ser trazado como si fuera un arco. Pero yo no solamente puedo especificar arco, sino que también puedo manejar, como ven acá, el radio del arco, la dirección del arco, el centro del arco, o hasta un ángulo. Entonces, yo no les voy a explicar todas estas opciones. Quiero que las vean ustedes. Experimientenlas ustedes y vayan leyendo lo que la máquina les pide acá. Pero vamos a poner, por ejemplo, el radio. Vamos a poner R, ¿sí? Y vamos a colocar un radio de arco. Vamos a suponer que queremos un radio de esa distancia. ¿Sí? Entonces tenemos este radio. Y si nos fijamos, sigue, si yo no cambio el parámetro, sigue con este radio. O sea, va a seguir con ese radio y va a tratar de que estas dos curvas fluyan de la forma más natural posible. ¿Sí? ¿Se fijan? Fíjense que va a seguir, si yo me voy para acá, va a tratar de seguir esta curvatura. Va a intentar seguir la curvatura. Y si me voy para el otro lado, va a tratar de que esta curva sea lo más suave posible. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Y cuando lo quieran terminar, pueden, como en la línea, colocar C para cerrar. Y él va a buscar, digamos, cómo cerrarse. ¿Sí? Va a buscar el punto inicial, digamos, de esta forma. Como lo vemos, si hacemos un clic encima, es como si todo fuera una sola cosa. Vamos a ver otra cosa. Cuando nosotros creamos una polilínea, nosotros tenemos la posibilidad de editar la polilínea para modificar la polilínea. O sea, nosotros podríamos tranquilamente acá esto modificarlo como nosotros quisiéramos. Podríamos achicar el arco si no nos gusta. Podríamos modificar esto como nosotros quisiéramos y manipular estos arcos, ¿sí? Como no fuera necesario, ¿sí? Eso es una forma de manipularla con los puntos de control. Esa sería una manera. Ahora, tenemos otras posibilidades. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos otra polilínea. Si yo le hago doble clic encima a la polilínea, entro al modo de edición de polilínea. Y dentro del modo de edición de polilínea, tengo, por ejemplo, poder cambiarle el grosor. Tengo, poder editar los vértices. Tengo la opción de curvarla. Y les voy a mostrar lo que es curvar. Vamos a hacer un clic en curvar. Y automáticamente, ¿sí? Mi polilínea se transforma en curvas. Puedo volver al estado previo a curva. Puedo curvarla, pero con espilines. Y ese sería el resultado de curvarla con espilines. Puedo volver atrás. Puedo invertir la dirección. O sea, esto fue generado con una dirección. Yo puedo invertir la dirección en cómo fue generada la curva. Como les dije, puedo cambiar el grosor. ¿Sí? Y nosotros tuvimos una polilínea abierta, por ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una polilínea que se encuentra así. Escape. Nosotros podríamos, por ejemplo, editarla y colocar cerrar para que sola se cierre nuestra polilínea. ¿Sí? Vamos a poner escape. Bueno. Creo que voy a terminar por acá. Como les dije, lo más útil, lo que más van a utilizar es posiblemente el hecho de crear este tipo de formas, de polilíneas, sin darle ningún ancho ni nada. Yo esto de los anchos se los quería mostrar, pero en realidad yo lo he usado muy poco. Alguna vez, no le voy a decir que no, que no lo he usado. Sí lo he usado. Pero se usa muy poco y la utilidad más grande que le van a dar a la polilínea es trazar formas con la polilínea para sacar su beneficio. Por ejemplo, ¿qué utilidad le puede dar una polilínea? Supónganse que ustedes tienen un plano terminado. ¿Sí? Imagínense el plano, el plano es complicadísimo, tiene cualquier cantidad de, como les dije, de cosas, de detalles, de cotas, un montón de cosas. ¿Sí? Y ustedes quieren saber, rápidamente, ustedes quieren saber el área que tiene ese plano, el área que ocupa esa planta. O quieren saber el perímetro de esa planta. Y está, como les digo, lleno de cosas. Una cosa que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, con polilínea, ir trazando, ir trazando toda la silueta del, digamos, de la casa esa que ustedes tienen, de la planta baja, de lo que fuera la casa. ¿Sí? Ustedes trazan esa silueta. Y una vez que terminan de trazar la silueta, ¿sí? Simplemente con esta silueta, ustedes ponen AA, Enter. Esto es área, o sea, es que nos diga, por ejemplo, el área. Se coloca AA y Enter. Y como ven acá, tiene una opción de objeto. Entonces yo pongo objeto, ¿sí? Hago un clic en la barriga de espacio, selecciono el objeto, y esto es una sola cosa. Entonces selecciono el objeto, y automáticamente tengo el área y la longitud de este objeto. Esa es, por ejemplo, una de las situaciones más comunes o más útiles en donde yo utilizo una polilínea. Aparte hay otras formas de generar polilíneas, que yo después les voy a explicar. Hay comandos para generar polilíneas. O sea, ni siquiera es necesario que ustedes se pongan a trazar a veces esta polilínea. Cuando ustedes tienen un dibujo hecho con líneas, simplemente con líneas, como si fuera este, y ustedes quieren averiguar cuál es el área de esto, lo más sencillo es que ustedes, con algún comando, transformen esto de alguna forma, o le hagan AutoCAD a generar de alguna manera una polilínea sobre estas mismas líneas. Y hay comandos que hacen eso. Entonces ustedes ni siquiera tienen que andar trazando la polilínea encima. Y pueden averiguar, por ejemplo, el área muy rápidamente. Es muy normal que el arquitecto, a la mitad del proyecto, les diga Che, hoy, no nos fijamos, fíjate más o menos en cuántos metros, o sea, qué área de construcción tenemos, cuánto estamos, nos estamos construyendo, cuántos metros son, cuántos metros cuadrados hay. A la mitad del proyecto, porque él se puso a dibujar, le gustó el diseño de la casa, pero no se puso a mirar si estábamos en 60 metros, en 80, en 150, y lo que fuera. Y los metros son los que el cliente va a tener que pagar. Cuanto más metros, más plata va a tener que poner. Entonces, por ahí el cliente le había dicho, mirá, 60 metros, 70 metros, no te vayas más porque no tengo plata. Entonces, el arquitecto se acuerda a mitad de plano, diciendo, che, fíjate el área, fíjate en cuántos metros estamos. Entonces, ustedes tienen que rápidamente, no importa en qué estado esté el dibujo, ustedes tienen que, con esa forma rara que tienen y esa cantidad de forma diferente, como se ve acá, que es una cosa extraña, tienen que calcularle el área. Bueno, los dejo, vamos a seguir en una próxima clase. Como siempre les pido, si les gustó, den un clic que me gustó, o hagan un comentario, y nos vemos en el próximo video. Discúlpenme que estoy medio enfermo, la voz la tengo hecho un desastre, pero bueno, hacemos lo que podemos. Nos vemos en el video que sigue. Chau, chau.